Y aquí estamos con mi sobrino, mi cuampa, que se dispone a utilizar U-Pix, versión 700,432, colgado a una conexión de la galaxita. O dale así con cuatro dedos para abajo. Ah, si yo cerré este, güey. Dale el Chrome, dos veces. Ahí está. Nos disponemos a ver cuánto nos tardamos en una conexión con el celular, porque mi hipótesis es que PAMWLAN no sirve. Me hice mi décimo U-Pix. Ya puedes entrar directo desde app.upix.com Ya está entrando la cara del sujeto. Todo el especímen, hasta ahorita vamos bien. Ya he entrado a la parte de Steam. El U-Pixero. Vas a pagar con mi tarjeta, hijo. Así que haz uno que valga la pena. El especímen entra. Vamos a seleccionar. Vemos cuánto tarda en cargar. Hay conexión sencilla de celular. Hay conexión sencilla de celular. También está la compu de tu jefe, ¿verdad? Tu jefe sí puede entrar a Facebook desde su red normal, ¿no? Ahorita te voy a enseñar cómo haciéndola también con la conexión y la compu de tu jefe. Creo que va a haber diferencias. Más que la de pan, la de pan, la descarga, pero luego con el Velazki, como un minuto, por ejemplo. Claro. Y si habrá red, esa es la pregunta. Es que estaba actualizando más cosas. Déjale bloqueo la... No actualices. Listo. No, aquí me traes ahorita de tus fotos. Sí, tiene como un límite de 200... Las últimas 250. Se me hundieron con la pantalla. Un saludo. Un saludo. Adelante. Allí. Adelante. Gracias. No. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Hola, babe! ¡Suscríbete al canal! 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 la bronca con hacer los chiquitos que podrían dejar huecos negros Gracias por ver el video 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 Esta debería haber sido la pregunta que va a cambiar acá. Este, si me gustan de mis visitas, puedo volver a comentar, ¿en dónde vas a estar? ¿En la sala de junta? En la sala de junta. ¿Cualquier visita te aviso? ¿Cualquier visita te aviso? ¿Cualquier visita te aviso? ¿Cualquier visita te aviso? ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Y así es como concluye la creación de un Cupix.